Bueno, estamos pensando este 2021 en un formato virtual del Gessler Forte para Todos debido a, bueno, la situación que todos sabemos que estamos atravesando con esto de la pandemia, el aislamiento, cómo se va dando semana a semana las distintas realidades. Entonces, en vista de estas situaciones, hemos decidido postergar por un momento lo que es el evento del festival de forma presencial y continuar, sí, con lo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, que son los espacios de formación, talleres, ponencias, debates, todo en forma virtual. La intención es que el evento, que estos espacios de formación virtual sean el 19, el 20 y el 21 de febrero, que es más o menos la fecha que siempre hacemos al festival de forma presencial. Así que estamos trabajando ya con este formato, que le estamos dando un poco la idea, estamos desarrollando la idea cómo para poder llegar a lo mejor en 15 días ya a alargar todo lo que van a ser las distintas ofertas que vamos a hacer, cómo lo pueden adquirir, cómo pueden inscribirse, por qué plataforma virtual, seguramente lo haremos por Zoom. Digamos que estamos cerrando ahora en este momento toda esa información. Seguramente, Darío, en esos espacios que van a ir generando habrá referentes importantes que tienen que ver directamente con lo que ustedes hacían en lo que es el festival, pero bueno, en el marco de una capacitación, de un intercambio desde otro lugar, ¿no? Es así. ¿Quiénes por ahí también están invitados a participar? ¿Quiénes se pueden, digamos, entre comillas, enganchar a esta propuesta tan interesante? Mira, por un lado tenemos, como ya te dije antes, el formato virtual y el presencial que está en stop hasta que vayan cambiando. A lo mejor hay posibilidad de fin de febrero que sea una cuestión de noche o marzo o a lo mejor queda pendiente. Pero en lo virtual vamos a tener dos espacios que ya están definidos, el espacio de las ponencias y debates y el espacio de los talleres vivenciales de formación. Por más que sean virtuales, talleres de movimiento le vamos a llamar. En lo que respecta a las ponencias, van a ser dictadas por los jurados que hemos tenido el año pasado, el profesor Diego García de Rosario, el profesor Jorge Caballero de la Ciudad de La Plata y la profesora Gabriela Ábalos de la Ciudad de Resistencia, de Chaco. Ellos van a ser los encargados de hacer las ponencias. Seguramente vamos a trabajar un eje que tenga que ver con la genealogía de la danza, con los repertorios, bueno, un eje que sea común y que después le pueda servir como material para anexar después al festival. Ellos van a ser los tres encargados de uno por día de desarrollar una ponencia. Al final de cada ponencia se abre un intercambio de preguntas y respuestas, un debate con los que están asistiendo, los que están participando. Esto va a ser uno por día. Y a continuación de esta ponencia y debate van a venir los talleres de movimiento, como le hemos llamado, los talleres van a ser tres, uno dictado por Héctor Gomina y Cecilia Calvet, que ellos son de la localidad de San Martín, Mendoza, son los últimos ganadores de Cusquín, ellos ganaron el año pasado, fueron consagrados ganadores de Cusquín en el grupo pareja tradicional, en el último pre-Cusquín que se hizo, obviamente este año no hay, así que son los campeones actuales, son de Mendoza, van a desarrollar todo lo que tenga que ver con la poética, la estética y el desarrollo de lo que es la cura cuyana, Mendoza. También la intención es hacer un formato de dos horas, posiblemente puedan ser dos días de trabajo, eso lo estamos a definir, pero bueno, ellos van a ser uno de los que van a comenzar con el desarrollo de las talleres de movimiento en forma virtual. Después tenemos a los actuales campeones de Gélez Focorio para todos, que son a Anabella Sequeira y Emiliano Schneider, que son de Rosario, ellos han sido los ganadores del año pasado y bueno, como ya es tradicional, al año siguiente dictan los talleres, ellos van a trabajar seguramente en Chavamé de Rosario, Chavamé del Borde Rosarino, con una impronta que se le está dando urbana, bastante interesante, también el formato de movimiento del taller va a ser de dos horas aproximadamente y también está la posibilidad de hacerlo en dos días, como para que sea un poco más tranquilo. Y el tercer tallerista de movimiento es Maglianese, que es un percusionista de la localidad de Santa Fe, que va a trabajar en percusión corporal, también lo hemos tenido hace muchos años atrás, el Maxi Maglianese como un gran referente del movimiento y de la percusión, va a estar dictado también en uno de esos talleres, que también posiblemente se cierre el día domingo. Pero bueno, esto es un poco la serie de actividades de base, después hay posibilidades de hacer algunos talleres de confección, de vestuario, de diseño, de puesta en escena, hay también la posibilidad de otros talleres de maquillaje, pero a resolver, digamos, lo que ya tenemos como base, con lo que iniciamos, son estos seis espacios, las tres ponencias dictadas por los tres jurados y los tres talleres de movimiento, dictados por los campeones de Cosquín, los campeones de Heller y un percusionista. Es un poco lo que ya tenemos, seguramente haremos una inscripción muy básica para que puedan acceder todos, todos los que quieran participar, pagando una sola inscripción o pagando una sola entrada, van a poder ingresar a los seis espacios seguramente, también estamos definiendo el precio, pero anticipo que va a ser bastante módico porque tenemos el apoyo de la Comuna, el apoyo del Senado, del Departamento y bueno, eso hace que se abaraten los costos, que podamos ofrecer algo accesible y que puedan aprovecharlo la mayor cantidad de gente posible, como era tradicional en Heller, que los talleres eran gratis y justamente un poco el sentido era de poder acercar a la gente que por ahí no puede ir a distintas ciudades referentes como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, acercar a estos espacios de formación. Así que estamos en eso trabajando, un precio accesible para los participantes, lo que sí podemos definir ya que pagando una sola inscripción pueden acceder a los seis espacios que vamos a hacer en forma virtual, que va a ser así que esto seguramente en 15 días está saliendo ya por las redes y obviamente no vamos a estar comunicando con ustedes. Volver a mencionarlo antes de que comience. Pensaba en cómo ustedes deben haber diseñado en el momento de sentarse a ver qué hacemos este año, este 2021, después de un 2020 con la pandemia, donde en febrero del año pasado seguro ustedes hicieron el festival de manera presencial y este año totalmente diferente, ¿no? Pensar en sostener esta propuesta que es lo importante. Sí, sí, vos sabés que fue uno de los pocos certámenes de danza que se pudo hacer, porque como lo hacemos en febrero y el corte vino en marzo, fue el único que se hizo de todos los circuitos, de los circuitos a nivel nacional de danzas, de certámenes de danza, de los certámenes clase A, digamos, como en VGL, no por ser súper importante, sino por clase A, porque tiene ya más de 20 años, es un festival que ha convocado. Entonces, en los circuitos está uno de los 5 o 6 más importantes del país. Fueron uno de los que se hizo justo con el pre-Cosquín, la borde que se hizo en enero, el Cosquín que se hizo en enero, y Heller que se hizo en febrero, el festival de Chalamet y Corrientes que también se pudo realizar, que también tiene un concurso, fueron los pocos. Después, bueno, se vino el corte, no se hizo. Y sí, la gente estaba expectante. Cuando uno largó la posibilidad de que iba a ser, estuvo muy interesado, pero bueno, la intención de la oferta es la virtual. Para, como dijiste, continuar, que no se pierda la fecha, que continúe esta herramienta de formación, que ha sido importante en los últimos 20 años, porque los talleres de Heller siempre convocaban casi la misma cantidad de participantes de los talleres que de concursantes. El año pasado hubo 250 participantes entre todos los talleres, entre todas las ofertas que nosotros hacíamos, así que se decide continuar con esa instancia. Y bueno, en lo presencial seguramente haremos un intervalo, un estopo, hasta que mejore la situación. Sabemos que la danza, el arte, no se va a terminar porque estemos ahora en esta instancia de aislamiento. Ya seguramente irán volviendo. Yo pienso que el 2021 se va a ir volviendo muy paulatinamente, muy lentamente, pero se va a ir volviendo seguramente con una forma, con formatos nuevos, con nuevas formas de poder vincularse. Pero bueno, por ahora lo que tenemos desde Heller es esta instancia de formación virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!